La cuestión central es que el año que viene hay un vencimiento equivalente a 6.700 millones de dólares. Es el vencimiento más alto como único vencimiento de los próximos años, únicamente comparable con el del año 17 y de los últimos años también. Por ese motivo y debido a que había una enorme expectativa que se estaba tratando de generar a través de maniobras especulativas acerca de si Argentina iba a poder o no pagar su vencimiento del año que viene de Boden 15 en el mes de octubre, 6.700 millones de dólares, para cortar de cuajo todo ese movimiento especulativo y todos esos intentos de desestabilizar el mercado financiero argentino, lo que se ofreció el día 4 de diciembre, es el jueves de la semana pasada, es un canje voluntario y anticipado de ese bono Boden 15. Ante la oferta de un canje voluntario, lo que tendría que haber pasado es que todos los tenedores de ese bono se quisieran desprender de ese papel y vinieran masivamente a cobrarlo en efectivo. Imagínense si hay dudas sobre la solvencia y la capacidad del gobierno argentino de pagar el año que viene, el gobierno ofrece hoy cambiar todos esos bonos por efectivo. Si esas dudas realmente son ciertas, si los tenedores de deuda argentina ven un riesgo fuerte de que esto ocurra, entonces hoy deberíamos haber tenido una masiva adhesión de la recompra en efectivo de ese bono. Hoy tenemos el precio del petróleo, es eso, y la caída abrupta que ha tenido estos últimos días. Eso la verdad es que tiene muchísimas consecuencias en el mundo, sabemos todos nosotros, tal como decía la Presidenta, que la situación geopolítica internacional afecta fuertemente a los mercados y ha determinado la caída del precio del petróleo y de muchas commodities y productos primarios. Esto ha sido muy intenso esta semana, pero también ha pasado lo mismo con las acciones, en ese marco y con la situación que trataron de sembrar los fondos especulativos, los fondos buitres, sobre nuestra capacidad de pago, hemos recibido un espaldarazo de confianza para el pago del año que viene, porque teniendo la posibilidad de llevarse los dólares, solamente 185 millones de dólares en una semana que ha habido poco movimiento en las bolsas, compra de títulos, porque evidentemente, y lo medíamos hablando con algunos operadores y algunos inversores, que decían, esta semana no se está moviendo nadie o en todo caso se está yendo de América Latina, de los emergentes, de países como los más débiles de los países europeos. El interés del año que viene se le da en efectivo al que entra al canje y hemos recibido también pedidos de extensión de la emisión del Bonar 24 por 286 millones de dólares. Es decir, que en una semana donde realmente en los mercados financieros hay volatilidad, desconfianza, migración y fuga de los países emergentes, bolsas cayendo, petróleo cayendo, títulos de deuda de México, Brasil, toda la región cayendo, los propios títulos argentinos también sufriendo este fenómeno internacional que ha desalineado también los precios con respecto a lo que era la semana pasada. Lo que podemos decir es que nuestro ofrecimiento al mercado, de si no confían en la Argentina, vengan y llévense la plata, ha recibido una contundente respuesta de preferimos quedarnos, y esto es absolutamente voluntario y es al precio que marca el mercado, hoy incluso arriba del precio que marca el mercado, y han decidido quedarse con nuestros bonos. Tenemos hoy para decir que el mercado financiero, los tenedores de bonos argentinos confían en la Argentina, van a esperar su vencimiento, efectivamente lo que dije la semana pasada, nosotros al que no le gusta un bono argentino, venga y llévese los dólares, y lo que hemos recibido es de nuevo un shock fuerte de confianza en los instrumentos de deuda y en nuestra capacidad de pago.